Música Vamos a comenzar con música La música de alumnos de la profesora Adriana Adriana no quería que la nombrara La vamos a nombrar porque es Tango Arena Y vamos a recibir a la primera En este caso es una niña, la cantante de esta noche Le damos la bienvenida aquí en Silvia A Flores Quiñones Música 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 ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué estás ahí? Dime cómo has hecho para complicarme en ti A veces creo que no eres niña Que voy a despertar y no les dañar Dime cómo has hecho para complicarme en ti Como te deseo, no lo puedo vivir No recuerdo que seguirme en ti Eso es como mi atención parar Si estás en tu amor y estás cerca de mí Me vuelvo y me desvuelto, ser gozador aquí Tú eres mi heredano, mi amor, mi amor, mi felicidad Y en todo el cual diva mi misilio y mi mar Y en todo el cual diva no me desvuelto, ser gozador aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!